Lando, párate pa' acá un poquito, que la luz, ahí, ahí, no, 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 pa' acá, ahí, ahí. Lando, párate pa' acá un poquito, que iluminó todos mis seres, pensar como un madrigal, lleno mi vida y al nivel. Lando, párate pa' acá un poquito, que la luz, ahí, no, 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 no. No sé decirte, mi bebé, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Díaz, mami. 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 tus labios o tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar ay mami tu llegada aquí mas no sé no sé decirte no sé explicarte pero de ti me enamoré me enamoré ay ay que rico